Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy estaremos armando una PC Gamer por alrededor de 600 dólares americanos que en mi opinión es mejor que las consolas de nueva generación. En este video aprenderán cómo se arma un computador y si quieren hacerlo ustedes mismos, no se les olvide que en la descripción van a estar links de todos los productos que vamos a utilizar hoy. Que no se les olvide de dejar su like y suscribirse al canal para más contenido. Empecemos. Los componentes que vamos a estar utilizando van a ser estos. Como tarjeta gráfica vamos a usar la GeForce GTX 1650 Super de Asus estilo Overclock. Por 160 dólares tiene muy buen precio de rendimiento. Usaremos como procesador un Ryzen 5 2600 que puede que no sea el más nuevo de Ryzen pero con sus 6 cores y 12 fx va a ser más que suficiente para hacer streaming, grabar contenido y jugar cualquier juego de manera fluida. Como nuestro RAM vamos a usar un kit de 2 memorias de 8 GB cada una a 3000 MHz de la marca OLED estilo Warhawk. Como nuestro PSU o fuente de poder vamos a estar utilizando el Smart 500W de Thermaltake, el cual tiene eficiencia de 80 Plus blanca y deja espacio para hacer upgrades o mejoras a futuro. Como en memoria estaremos utilizando de la marca SP256 GB de memoria SSD, la cual puede ser mejorada a futuro, pero definitivamente nos va a ocurrir lo básico. Como placa madre o motherboard estaremos utilizando la A320M S2H de Gigabyte, la cual no posee mucho overclocking pero no lo necesitaremos en este video. Para mejorar la ventilación dentro de la carcasa estaremos utilizando un kit de 3 ventiladores de la marca GIM estilo RGB. Por último, estaremos utilizando como carcasa la Cylon Mi Tower de Aeropool, la cual no solo tiene RGB al frente y un panel lateral de vidrio, sino que también nos permite poner todos nuestros componentes dentro y hacer mejoras a futuro. Entonces, empecemos. Empecemos con la placa madre o motherboard. Dentro de la caja podemos ver cómo viene este chip gigante dentro de una bolsa. Esta es nuestra placa madre y diremos que es donde todo va conectado. La bolsa es antiestática y nos va a servir al armar el computador. Por seguridad de la placa y comodidad nuestra, pondremos nuestra motherboard encima de la bolsa y de la caja. Dentro de la caja de nuestro motherboard también vamos a encontrar otras cosas. Un disco, un manual, un par de cables y una placa metálica que será súper importante en la próxima parte. En nuestro centro de la placa podemos ver el lugar donde va a ir nuestro procesador. En este lugar irá nuestra memoria RAM y finalmente en este puerto va a ir nuestra tarjeta gráfica. Ahora vamos a hacer el unboxing de nuestro procesador. Recuerden que es un Ryzen 5 2600 con 6 cores y 12 threads. Lo primero que vemos en la caja al destaparla es el instructivo o manual del usuario del procesador, pero no nos va a servir mucho. Lo siguiente que vemos es un plástico transparente que retiraremos y al lado podríamos ver el procesador. Como se puede ver ahí la placa metálica que dice Ryzen y al otro lado están los pines dorados que van a hacer contacto con nuestra placa madre. Esos son súper delicados y nunca los quieres tocar, tampoco quieres que se doble ninguno. Por último, en la caja en el fondo se puede ver otra caja. Esta otra caja contiene el cooler de stock que provee Ryzen con estos dos procesadores. Tanto en el espacio del procesador de la tarjeta madre como en el procesador vamos a encontrar dos triángulos en una esquina que son súper importantes. Antes de instalar nuestro procesador nos falta un paso y es remover esta vara metálica. Esta la debemos empujar contra la tarjeta madre y así la podremos levantar suavemente. Ahí es donde va a ir nuestro procesador alineado con este triangulito en la tarjeta madre. Cuando vayamos a instalar nuestro procesador deberemos hacerlo con mucho cuidado por estos pines dorados los cuales son muy frágiles y son los que van a hacer contacto con la tarjeta madre. A la hora de instalarlo no queremos hacer ningún tipo de presión y solo queremos alinear los dos triángulos, el del procesador y el de la placa madre, para que los pines de oro caigan y suene de esta manera. A la hora de instalarlo. Una vez puedas hacerlo así no se va a mover a menos de que lo fuerces y deberías bajar la placa metálica que subiste anteriormente. Esta va a ser este sonido. Para poner nuestro cooler debemos quitar estos cuatro tornillos de la placa madre. Es super sencillo de instalar y como es el stock de AMD ya tiene crema térmica y esta va en contacto con la parte metálica del procesador. Ahora solo se deben apretar los cuatro tornillos en las ranuras que dejamos libres anteriormente, preferiblemente haciendo una forma en X para que la presión sea equilibrada en todos los lados y la crema térmica pueda hacer buen contacto con el procesador. Para terminar la instalación de nuestro CPU procesador con nuestro cooler debemos conectarlo a la tarjeta madre donde dice CPU Fan. Ahora haremos el unboxing de la memoria RAM. Como pueden ver es un kit de dos memorias DDR4 cada una de 8 GB para completar un set de 3000 MHz de 16 GB de la marca Oloy. Son al estilo Warhawk y son compatibles con cualquier aplicación para controlar el RGB. Tienen que tener muy presente donde va el hueco en la parte del chip de la memoria para su instalación correcta. Antes de poner las memorias debemos abrir los seguros que tiene la placa madre para la RAM. A la hora de instalar la RAM deberán alinear la ranura que les he mostrado en la memoria con un pedazo de plástico que está en el puerto para las memorias RAM. Deberán hacer fuerza hacia abajo y deberá sonar así. Para remover la parte trasera de la carcasa deberán quitar los dos tornillos de plástico, uno superior y uno inferior de la carcasa. Luego deberán deslizar el marco metálico y ésta se desprende la de la carcasa. Allí podremos ver una bolsa con tornillos, los cables del panel frontal de la carcasa y los cables del ventilador previamente instalado. En este momento instalaremos la placa metálica que venía con la placa madre en la carcasa. Los tres huecos de abajo deberán quedar en la parte inferior de la carcasa. Para esta instalación se deberá aplicar fuerza hacia afuera de la carcasa, de tal modo que el panel metálico quede perfectamente alineado y asegurado contra el panel de la carcasa. Se deben escuchar cuatro clics bastante fuertes a la hora de hacer esta instalación. Antes de instalar la placa madre debemos recuperar la bolsa de la carcasa para tener estos tornillos, los cuales son para que la placa madre no quede en contacto con el panel metálico de la carcasa. La mía venía con cuatro ya instalados pero le hacían falta estos dos. Ahora, para poner la placa madre dentro de la carcasa, debemos alinear tanto los tornillos que acabamos de colocar como la placa metálica que ya instalamos. De este modo, los puertos van a quedar en la parte trasera de la carcasa de manera alineada y sin complicaciones para futuras ocasiones. Lo único restante para la instalación de la placa madre en la carcasa sería apretar los tornillos de ella hacia el panel metálico de la parte de atrás de la carcasa y asegurándonos que alineen tanto estos tornillos como la parte trasera de la carcasa con los puertos de la placa madre. Ahora el unboxing de la SSD. Son 256 GB, no es mucho y deja espacio para mejoras en el futuro, pero va a ser suficiente para juegos como Warzone y todos los programas que van a ser necesarios para el sistema. Para su instalación podemos escoger una forma vertical o una horizontal. Para este build vamos a escoger la horizontal y es una instalación bastante fácil de cuatro tornillos. Una vez hecha esta, vamos a remover los espacios para discos duros porque este build no va a tener ninguno de ellos y puede servirnos para meter cables del PSU que sobren. Ahora sale el unboxing del Smart 500W de Thermaltic. Es una unidad de poder que no solo nos va a servir para este momento, sino también si se quiere hacer alguna mejora en el futuro. Tiene grado de eficiencia 80+, lo que siempre es una buena cosa, y 5 años de garantía de fábrica. Lo primero que vemos al abrir la caja es el manual y el instructivo de la garantía. También vemos el cable de poder que va conectado a la pared y la unidad de poder. Esta unidad de poder viene envuelta en papel burbuja y cabe la pena resaltar que es una unidad a la cual no se le puede quitar ninguno de los cables exceso, lo cual puede ser mejorado, pero por el presupuesto que se manejó en este video, no se pudo hacer. Cabe la pena resaltar que el ventilador que viene con el PSU siempre debe ir hacia una ventilación. La instalación del PSU a unidad de poder es muy sencilla, solo se debe deslizar esta unidad en la parte inferior de la carcasa con el ventilador mirando hacia la parte de abajo y el switch mirando hacia la parte de afuera de la carcasa. El siguiente paso es ubicar los cables del panel frontal de la carcasa. Estos se ven de esta forma y por fuera controlan esta parte de la carcasa. Ahora por conveniencia pasen los cables recién identificados a la otra parte de la carcasa para instalarlos en la placa madre. El cable azul representa un USB 3, este representa un USB 2, los individuales representan los controles del panel como encendido y apagado. El otro cable, este representa un USB 2 también y por último el de HD audio que van todos en la parte inferior de la placa madre. Ahora vamos a hacer el unboxing del juego de tres ventiladores de la marca GIM estilo RGB, los cuales van a ser dos de entrada y uno de salida para mejorar el flow de aire dentro de la carcasa. Lo primero que encontramos es el manual y luego el juego de tres ventiladores, junto con un hub para conectar a un puerto individual. Además de esto nos encontramos una bolsita con tornillos y un control remoto para controlar el RGB. Ahora vamos a hacer el unboxing de la Asus Fenix GeForce GTX 1650 Super estilo overclocked. Lo primero que vemos es la tarjeta gráfica cuando abrimos la caja y envuelta en una bolsa antiestática. Debajo del cartón van a estar nuestros manuales y nuestra garantía. Bueno, se han instalado los cables de poder en la placa madre que son bastante fáciles de identificar en el PSU. Se deben remover estas dos ranuras para la instalación de la tarjeta gráfica. Esta se debe insertar tal como la RAM, se debe abrir los seguros de la placa madre y se debe empujar con bastante fuerza. Se debe asegurar desde la parte de afuera de la carcasa. Este es un video de cómo se ve el primer post del sistema. Primero se debe prender el switch del PSU. Luego se van a empezar a ver luces dentro del sistema, principalmente la RAM. Y una luz pequeña en el GPU. Luego se prende el sistema de manera convencional y probablemente ya hay un post en la salida de HDMI. Así quedó el manejo de cables en la parte de atrás de la carcasa. A la hora de hacer el primer benchmark, se puede ver en Fortnite con configuraciones PRO, que quiere decir máxima visibilidad, pero con configuraciones bajas. Se puede promediar 150 FPS y un mínimo de 100 FPS en una zona demandante para DirectX 12 y la tarjeta gráfica, como lo es Whipping Goods, dentro de un arbusto. Definitivamente jugable a modo competitivo. Al entrar en un juego como Call of Duty Warzone, en el Gulag, podemos evidenciar un promedio de FPS alrededor de 100 y un mínimo de un 1% de las ocasiones en 80 FPS. Esto con una configuración medio baja, que sigue siendo mejor que el FPS promediado en las consolas de nueva generación, que se limita a 60. Como sabemos, esto es distinto al juego actual, entonces vamos a hacer el mismo benchmark en una partida normal. Como se puede evidenciar a lo largo de esta caída, los FPS siguen alrededor de 100 en promedio y un mínimo de 60. Eso quiere decir que el 1% de las ocasiones con esta configuración gráfica, se va a tener lo que se acostumbra en las consolas de nueva generación en este título. Sin mencionar las otras cosas que se pueden hacer en un PC como este.